Cada día poner algo random o si os quiero enseñar algo, eso me mola. Y luego pues lo típico, tampoco quiero algo, unas estanterías con unos muñequitos, lo típico, unos LEDs. Tampoco quiero algo, Dios mío, que le dé un botón y salga disparado de la silla. Ya, hombre, pues tampoco necesito eso, tampoco necesito eso, simplemente, pues bueno, poquito de actualización, poquito de actualización. A ver, vale, lo que os quería comentar sobre las críticas constructivas que ha recibido Sao Games. A ver, ayer estuve hablando con el Rich y todo bien. Gracias, Izuka. El problema, yo, en mi opinión, yo lo que opino es que dar estas críticas constructivas de forma pública, mientras un evento se está haciendo, yo creo que eso lo que provoca un poquito es que los desarrolladores se rayen. Claro. Toca los huevos, o sea, en plan, si todavía no formas parte, pues los desarrolladores se... Pero está feo que te hayan invitado, que estés en el evento, y en vez de vender bien el evento, lo estés vendiendo como una mierda. Porque si lo estás vendiendo como una mierda, cuando estás haciendo un hilo con todos los fallitos que tiene, que son fallos, tío, que puede tener la razón. Seguramente la tendrá Rich, el Rich, este, yo no entiendo de Minecraft. Seguramente el Rich tenga la razón en todos y cada uno de los fallos que ha comentado. Pero, joder, hazlo cuando acabes, tío. No le toques los huevos a la gente que está currando y que te ha invitado. Y yo siempre he dado la cara por la gente con la que trabajo. Lo hice en su día por Everon, lo hago por Ale, lo hago por Mole y lo hago por cualquiera. Yo cuando trabajo con alguien los apoyo a muerte. Porque es lo que tiene que hacer un jefe, apoyar a sus trabajadores a muerte. Y si hay que decirle a Ale, oye Ale, muy mal esto, yo se lo digo por privado. Yo no le voy yo, de cara al público a Ale, solo voy a tener palabras bonitas que decirle. Ole tu trabajo y ole bien. Y luego yo ya me reuniré con Ale y le diré, oye Ale, si hacemos segunda edición, pues tendremos que cambiar esto, esto, esto y esto. Ya está. Que luego cada uno puede dar su opinión. Bueno, por supuesto que sí, pero en el transcurso de un evento hacer esto a mí me parece feo y creo que crea en Twitter como una batalla innecesaria, ¿sabes? Porque ¿qué crea esto? Que vaya gente a decir, pues es verdad. Y otra gente, pues cállate. También os voy a decir una cosa respecto a esto. La crítica del Ritz era técnica, ¿vale? Y no solamente técnica, sino de cosas que eran más que evidentes, que eran una cagada. O sea, ¿cómo vas a esperarte 45 minutos a que un tío venga? ¿Quién era? ¿Imantado era? ¿Quién era? No, imantado no era. No me acuerdo quién era, si era imantado o quién era, ¿vale? No me acuerdo quién fue, que llegaba tarde y lo esperaron 45 minutos. ¿Perdona? O sea, ¿perdona? ¿Perdona? Pero si tú eres un canal de salseo, Javi, ¿cómo puedes decir que no se puede criticar algo si está candente? Pintado que, de verdad, ¿de qué cuna te caíste, tío? O sea, ¿qué tiene que ver lo que estás diciendo con lo que estoy comentando? ¿Quién te está diciendo que esté mal la crítica? Te estoy diciendo que cuando tú no... Es que la gilipollez que me acabas de decir, de verdad, es que soy gilipollas, tío, de verdad. Tesa, pon el chat para suscriptores o para miembros. O sea, ¿tú eres tonto o eres tonto? ¿Qué coño tiene que ver eso con lo que estás diciendo, tío? O sea, imagínate... Imagínate... Que tú estás en el McDonald's... Y te pones a decir en tu Facebook que le escupes a las hamburguesas. Y que las hamburguesas son una puta mierda recogidas de la basura. ¿Ah? ¿Pero cómo vas a decir eso si hay canales de crítica? Tú eres tonto, chaval. ¿Verdad? ¿Es que buscáis unas analogías? ¿De verdad es que buscáis unas analogías por tocar los huevos y llevarme la contraria, tío? Que tengo siempre la razón en todo. ¿Buscáis unas analogías por tocar los huevos para intentar pillarme en algo? Si tenéis algún problema y queréis tocarme los huevos, subir en llamada. Que todos los días dejo a la gente que suba en Instagram. Pero hombre, no me pongas eso, tío. Pero no pongas eso, tío. Que es mentira. Creo que ahí creamos una batalla y un salseo que creo que no es necesario. Porque Ale es un tío... Primero, que mientras se hace un evento no hay que criticar nada. Espérate a que acabe. Por mucho que nos critiques ahora, tampoco vamos a poder cambiar nada, chicos. Y ya está todo hecho desde hace meses. Claro. Espérate a que acabe. Y entonces, con mucho gusto, te podemos atender en Discord. Y tomaremos nota de todo lo que nos digas. Porque eres un tío que eres un profesional del Minecraft. Estoy seguro de que nos vas a poder ayudar un montón. Y todo lo que digas a mí me va a hacer bien. Y sobre todo a Ale, que es el programador. Seguro que va a tomar nota de todo. Pero si lo dices cada día, lo único que vas a hacer es poner nervioso a Ale, que bastante tiene ya. Claro. El Ale ahora mismo siente como que... Madre mía, aquí también te cabreas. Imagínate, Pilar. Imagínate, esto no está apagado. El RIT tuvo que esperar a que acabase el evento para hacer el hilo. O comentárselo a los organizadores. Es básicamente lo que estoy diciendo. O sea, en ningún momento que no pueda opinar estaría bueno. Oye, pues luego analizas. Y ese análisis les va a servir a ello para aprender y corregir para la segunda temporada. ¿Vale? Dice Blay, de verdad, es que voy a poner el chat para miembros, tío. De verdad, no sé si poner el chat para miembros o dejaros para divertirme. Blay, ¿qué es lo que estás buscando? Gente que trabaja en cadenas de comida, si han hablado mal de la comida en especial de McDonald's, Javi. Blay, vete a tomar por culo con tu puta madre, tío. O sea, vete a tomar por culo. Vete a tomar por culo. Pues claro que los habrá. Y estarán en la puta calle, seguramente. Pues claro que los habrá. Y estarán en la puta calle, tío. Y estarán en la puta calle, seguramente. Si yo soy el jefe o el encargado de ese restaurante y tú estás en tu Facebook diciendo que es una mierda, pues seguramente te eche a tomar por culo. Y seguramente te eche a tomar por culo y no te pague ni finiquito. También, porque seguramente haya alguna cláusula que te lo prohíba. ¿Pero qué es lo que estáis buscando? O sea, ¿cuál es lo que tú buscas con eso? ¿Es tocarme los huevos o lo estás diciendo en serio? ¿Eres así de tonto? Como que en su evento hay un inspector. Una persona que cada día le va a sacar todos los fallos. Pues está rayado. Es como tener un restaurante y que cada día venga alguien a probar todos tus platos, un inspector y se... Otro tonto. ¿Es necesario ese insulto, Javi? Luego dices que el chocas insulta a sus seguidores. El chocas insulta a la gente cuando le dona. De verdad es que me estáis tocando los huevos, ¿en serio? ¿Quiere subir el que ha puesto eso? ¿Quiere subir el que ha puesto eso? ¿Quiere subir el que ha puesto eso? A ver si me lo dices aquí en una llamada. A ver si eres capaz de sostenerlo. ¿Qué coño estás comparando, tío? Están ahí a ver qué gilipolle suelta para intentar a ver si me va a dejar mal. ¿Qué vas a comparar? ¿Que insultes a alguien porque te done? ¿De verdad que soy tonto, tío? ¿De verdad que soy tonto, tío? Es que sois tontos, tío. De verdad. No hay más. Pero ¿sabéis lo que es? Son gentusas que están ahí aquí, que vienen aquí, que les arde, que siempre que les critico a sus ídolos, a su youtuber favorito, en ese caso, por ejemplo, era el chocas, ¿no? Que en algún momento lo he criticado y están ahí a la que me la guardan para ver cuándo me la pueden soltar. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Cada día los fallos de toda la comida. Hostia, dices, coño, qué presión, ¿no? Qué cosa, de verdad. Estoy impresionado. Y yo, sobre todo, a mí no me ofende porque yo no he diseñado el evento. Yo lo administro, lo he financiado. A mí no me ofende. Yo no he diseñado el evento. Pero si yo trabajo con una persona, defiendo a esa persona hasta el día final. Y creo que estas cosas, primero, decirlas mientras... La gente no entiende que hay formas de decir las cosas y peor si estás en trabajo. La gente no entiende que hay formas de decir las cosas y peor si estás en trabajo. No, no, las formas no fueron malas. O sea, las formas del ritmo no fueron malas. Lo que no era el momento. Malas no fueron. O sea, realmente es un análisis. O sea, no pasa nada. Estás tirando mierda, pero bueno. Estás tirando mierda a una cosa en la que estás trabajando. O sea, tampoco tiene mucho sentido. ¿Sabe? Se está haciendo el evento. A mí no me parece bien. Creo que para algo hay un Discord y podemos hablar por ahí lo que quieras. Es como si yo entro en Egoland. Imagínate, entro en Egoland, como he hecho muchas veces y cada día de Egoland abro un hilo en Twitter poniendo verde a Alexby por todo lo que ha hecho mal. ¿Estaría bien eso? No. No, Alexby me escribiría por privado y me diría Oye, Auron, tú no serás un poco tonto, ¿no? Es, te lo... Alarne, mándanos un audio, ¿no? Con todo lo que está pasando, ¿no? Con todo lo que está pasando del directo. Lo necesitamos. ¿Queréis un audio de Alarne? ¿Creéis que lo necesitamos? No han entendido nada. No puede frustrar un proyecto de entrada. Espera y al final sacas conclusiones. Sí, pero bueno, a ver, o sea, en plan, luego pues te marcas un vídeo, un hilo, un vídeo. Oye, mira, los análisis, los pros y los contras. Lo que he visto bien y lo que he visto que pueden mejorar. Pero, bebé, mientras que tú estás jugando... O sea, se supone que estás vendiendo la serie, tío. Se supone que estás vendiendo la serie. Lo necesitamos. Alarne, Alarne, mójate todo. De todo, ¿eh? No sé si has entrado desde el principio del directo. Mójate y pon aquí las cosas claras, ¿vale? Comparar el chocas que insulta a la gente por recomendarle cosas o donarle con Javi que insulta a los que dicen babosadas. Lo juro que haría eso. O si yo estoy en Kármalan, día uno de Kármalan. Esto mal, esto mal, esto... Hombre, no, me escribiría VGT, me diría. Oye, Auron, ¿puedes parar, por favor? Claro. ¿Puedes parar de hacer eso? Claro. Vegeta sí echaría a la gente que perjudique. Vegeta sí echaría, pero es que Vegeta hubiera echado a la mitad de los que están en Southgate y no hubiera invitado... Mira, Vegeta no hubiera invitado a Grefg. Ni le invitará nunca a ninguna serie. ¿Sabes? Hay que echarle más cojones a la vida. ¿Sabes? Hermana, le he tenido que decir algo. Hablo con Vegeta, con Willy, y lo he hecho. Oye, Willy, Vegeta, yo creo que deberíamos abrir este mod. Yo creo que la gente se aburre. Creo que deberíamos los dinosaurios, tío. El ADN, cosas de esas. Y lo hacía por privado. Si en Egoland algo... Lo hablaba por privado, en el Discord, con toda la gente. Oye, chicos, las armas, tal, no sé lo que sea. Yo digo la verdad. O sea, a mí me entra un tío en Tortillaland. Y cada día me abre un hilo, yo lo he hecho a la calle. No te voy a engañar. O sea, yo abro Tortillaland. Y un participante cada día me abre un hilo, yo expulso a esa persona. Al día. Yo creo que ha habido motivos para echar a gente... No, para no invitarla. Yo creo que ha habido motivos para echar a gente... No, para no invitarla. Y la han invitado. ... día siguiente, te lo digo en serio. Y me da igual lo que me digas, yo lo expulso. O sea, hemos... Te da igual. Perdona, tú estás aquí para participar. No eres aquí un crítico gastronómico de Minecraft. Claro, yo te he invitado a una serie. No a qué me toques los cojones. Si algo no te gusta, abre un ticket en Discord. Y te atenderá Everon. Te atenderán los de soporte. Y si lo que no te gusta, como hacían en Tortillaland, cada día se abrían tickets. De gente que nos decía, oye, que ha aburrido esto, que ha aburrido lo otro. ¿Cuándo va a venir el diamante que me aburro? Cada día los de soporte pueden dar fe de que esto es real. Cada día abrían tickets de gente quejándose. Pero no pasa nada, lo haces en privado, te contestamos, tomamos nota y ya está. Pero tú imagínate que todos los de Tortillaland cada día nos hicieron un hilo. Hombre, que no se podría hacer series. Esto es terrible. Esto es terrible. Yo creo que todo lo que dice... Ojo, una cosa no quita la otra. Respira hondo. Un beso, Rain. Saw Minecraft Games ha tenido muchos errores. Y prácticamente todo lo que dice el Rich es cierto. Si es que no le discuto que sea mentira, él no miente. Él dice la verdad y creo que estoy de acuerdo en el 99% de lo que dice. Solo que, chico, espérate al menos a que acabe el evento y puedes hacer... Venga, os cuento mi experiencia en los Saw Games. Ok, con Ale ya que ya ha acabado, tranquilo en su casa, que podrá tomar nota. Pero mientras... Claro, Ale está creando ya el día 3 con miedo. Hoy ya tenemos al equipo desarrollador con miedo de a ver qué hilo le van a hacer hoy. Eso tampoco está bien. ¿Sabéis lo que yo pienso? Aparte de que estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Porque es exactamente lo mismo que dije yo ayer. Pero también por otro lado, yo pienso que el bombo al hilo se lo han dado ellos. O sea, si Ari, Bijin... Bueno, todos. No estuvieran hablando del hilo. Yo el hilo ni lo hubiera leído en un directo. Es que ni lo hubiera visto. Y como yo, millones de personas que están viendo el hilo. O sea, del hilo se están enterando millones de personas que no se hubieran enterado si ellos no hubieran dado bombo. O sea, realmente te sienta mal el hilo, pues pégale un toque, como estás diciendo en el directo. A mí me ponen un hilo cada día en Karmaland y yo lo he hecho. ¿Vale? Pues coge y échalo. Pues coge y échalo. Está bien que pasen estas cosas. Así hay vídeo del Javi. Pues también es verdad. Oye, porque si hubiera salido todo bien y hubieran sido todos más o menos... No hubieran sido todos falsos, pues estaríamos aquí comentando paja. Estaría yo hablando hoy de la señorería solo. Javi, tocayo, no te mosquees por estos fanboys que te están atacando. La primera vez que te escribo en directo y tienes mucha razón. Son unos hipócritas todos. Totalmente, Javier. Me la suda. El Rich, me imagino que era el castroso del salón que corregía a cada rato al profe. Eso tampoco está bien. Yo creo que si todos nos vamos haciendo en esta vida críticas constructivas, es que convertimos todo en un campo de batalla. La verdad. Dice Christian Cano. Christian, voy a leer ya tu mensaje porque has hecho copia y piega ya 15 veces. Además las he contado. Javi, deberías entender y respetar la opinión de los demás. Christian, que te vayas a tomar por culo. Te das ya por respondido para que no lo pegues ya por 20 veces más. La has copiado y la has pegado, tío, 20 veces, tío. Que te vayas a tomar por culo. Que yo sé muy bien los nombres que vienen aquí a tocar los huevos y a insultar y vienen todos los días a los directos a tocar los huevos, tío. Que te vayas a tomar por culo. ¿Te parece bien? ¿Te vale la respuesta o te la copio y pego 20 veces? ¿Cómo has hecho tú? Que te vayas a tomar por culo. Que yo puedo respetar opiniones. Tonterías y babosadas, no. Y sobre todo cuando le veo la intención y cuando sé por qué la están haciendo. ¿Vale? ¡Gracias! Gracias por ver el video.